Contexto de Mercadotecnia. Jorge Reyes Casas, ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás, Lick? Buenos días, un gusto saludarlos a ti y a todos nuestros radioescuchas, a todos en el estudio. Y el día de hoy les voy a hablar de un tema que es un tabú en el área de marketing, que es la parte de los precios. Dice Philip Kotler, que es uno de los grandes pensadores de de la carrera y de la ciencia que, de hecho, le dicen el papá de la mercadotecnia, dice que meten en la ciencia de competir sin centrarse en los precios. Sin embargo, este consumidor del siglo veintiuno bautizado por muchos expertos como este marcho, pero consumidor inteligente, que surge a partir del dos mil dieciocho, pese a que tiene una capacidad económica o o cuenta con 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 los recursos, la verdad es que ya ahorita se está convirtiendo en un comparador de precios y que saca el máximo partido a su presupuesto. A lo mejor ustedes van a decir esto ha pasado toda la vida, pero yo creo que de acuerdo a los estudios que me estoy topando por aquí y por acá, nunca había visto o había habido un consumidor que comparara tanto como el consumidor del día de hoy. Entonces, yo hace ya aproximadamente diez años que fueron las crisis de que se derivó de Estados Unidos y luego fue pasando a a varios países del mundo y la verdad es que después de estas crisis internacionales que luego se van haciendo locales, el impacto ha favorecido la aparición de compradores preocupados por optimizar dinero y tiempo y cambiar radicalmente la forma de consumir de la sociedad, ¿No? De hecho, en un estudio que ahorita voy a subir a la página de AM Asesores, que se llama Smart Shopper o comprador inteligente, casi el sesenta por ciento de los consumidores da más importancia a los precios que en los años previos a estas crisis, ¿No? Y desde hace algunos años el consumidor se ha convertido en un especialista que actúa con inteligencia en la administración de sus recursos y que quiere seguir comprando sus marcas favoritas, pero ya no a cualquier precio. O sea, trato de seguir comprando en marcas favoritas, pero si mi marca favorita se pasa un poquito en su estrategia de precios, yo puedo ante la diversidad de productos que se encuentran en el mercado, puedo cambiar por otro, ¿No? De hecho, de acuerdo a este estudio, el ochenta por ciento de los encuestados manifiestan realizar la compra inteligente y no renuncian a adquirir sus productos de primeras marcas. De hecho, lo que hacen ellos es que compran precios y los tratan de encontrar con descuento, pero hay un diecisiete por ciento de los que entrevistaron en el estudio que prefiere por marcas más económicas y solo un tres por ciento dice que afirma seguir comprando sus primeras marcas independientemente del precio. Este es un love mark o una persona que compra a pesar de lo que le cueste, ¿No? Entonces, la verdad es que el precio siempre ha sido uno de los grandes factores decisores para el consumo. Entonces, pero muchas de estas recesiones económicas que nos han tocado los últimos diez, doce años, hace que el peso de la toma de decisiones sea mayor. De hecho, tres de cada cinco encuestados afirman que están dispuestos a cambiar tres de cada cinco, ojo, este, están dispuestos a cambiar una marca por otra más económica si el precio es demasiado elevado. De hecho, concretamente para el setenta y ocho por ciento de los encuestados, el precio y el descuento, fíjense, el setenta y ocho por ciento del precio y el descuento es el factor decisivo al momento de tomar la decisión de compra, seguido por la calidad del producto con el setenta y cinco, y de otra forma más minoritaria, incluye la comodidad o facilidad, que es el cuarenta y cinco por ciento. Ojo, no quiere decir que al consumidor no le importe la comodidad y la facilidad, sino que yo siento que ya cada día se está haciendo más fácil conseguir ciertas X marcas, por lo tanto ya lo ven como un lo tiene que tener, o sea, yo ya es algo de lo que ya no batallo tanto como a lo mejor en otras épocas. Entonces, pues de acuerdo a los resultados que vi en este estudio, podemos cumplir que los descuentos y las promociones tienen un gran impacto en la mayoría de las compras, de hecho, de acuerdo a este estudio, el cuarenta y tres por ciento de los encuestados afirman que cuando hay una oferta o una promoción, a menudo compran el producto, aunque no lo necesiten, fíjense, y esto habla de un montón de estrategias que se van haciendo, sobre todo yo no las veo más en internet, pero las veo también en las tiendas físicas, donde lo que se hace es que se empieza a generar excusas, esas excusas es la gran venta anual, y luego que la gran venta de septiembre, y luego la gran venta de Halloween, y luego que la gran venta previa a Navidad o el guantín, y luego que la gran venta de diciembre, y entonces cada mes tenemos una gran venta diferente, disfrazada, que a lo mejor hace que el consumidor sienta que está consiguiendo algo en descuento, y esta parte hace que a lo mejor compre cosas que no necesiten, entonces, este, o también dicen el cuarenta y tres por ciento que adquieren más cantidad de la necesaria, o sea, como dicen, voy a aprovechar esta ganda, y en lugar de comprarme una caja, me compro dos, al final después no va a estar tan cara, aunque en ese momento no la necesite, ¿no? Entonces, este, esto ocurre, perdón, ahí me equivoqué, no era de cuarenta y tres, era con el dieciséis por ciento de los encuestados. Entonces, pues el estudio está muy interesante, bueno, y es algo que yo podría decir que ya era hasta cierto punto obvio, que ya todos nosotros sabíamos, pero yo lo que le podría decir a nuestro radio escucha, y a nuestros empresarios que nos están escuchando, es preguntarles qué tantas excusas tienen a lo largo del año para que la gente vaya a sus tiendas, qué tan dinámicas son sus promociones, y qué tan dinámicas son la manera en la que se comunican con el consumidor para que el consumidor sienta que siempre tienes ese producto, pues, que es atractivo, y no, pues, que te quedes ahí olvidado, y pues muchas veces si te quedas olvidado, los consumidores van a ir a buscar otro lado, y si no compran con otro, que no seas tú, pues a lo mejor estás dejando de vender, ¿no? Entonces sería mi participación del día de hoy. Claro. Oye, Jorge, se me hace súper interesante, pero también conozco que hay marcas que han conservado su estatus, precisamente porque nunca están en promoción, porque siempre tienes que pagar lo que es por la marca, y entonces eso las hace como que sean aspiracionales, y que el estatus de la marca sea muy diferente a las, a las del resto. Ya no hablo de los comerciantes, sino hablo de las marcas. Sí, yo puedo estar de acuerdo contigo porque creo que el estudio es muy genérico y ahora de productos en general. Creo que hay diferentes tipos de productos, hay un producto de conveniencia, o hay un producto de antojo, o hay otro producto de comparación con un refrigerador, pero hay otros productos que son exclusivos o de de lujo, como la ropa, o un cierto reloj, o ciertos zapatos, entonces ahí a lo mejor el consumidor se va a tratar de encontrar algo económico, pero en dado caso de que no lo encuentre, o sea, siempre voy por la opción económica, pero en dado caso no lo encuentre, si es mucho el amor que tienes a la marca, pues probablemente se vaya a quedar con esa marca que no baje de precio, ¿no? O sea, yo creo que ahí el estudio se equivocó en no diferenciar por tipos de productos, porque no es lo mismo canasta básica. Exacto. O a lo mejor un detergente que a lo mejor un reloj o una corbata, ¿no? Claro. Oye, Jorge, pero además también, porque el consumidor es más crítico, que el consumidor tiene la impresión, y voy a hablar de impresión, de que en las ventas o en las promociones, etcétera, especiales, pues, ya te subieron el precio antes, o ya te lo están cobrando de otra manera. Hay mucha suspicacia, mucha sospecha, y además, bueno, los intereses, si es que tienes que pagar este, luego, y te atrasaste por alguna causa, este, en tu cuenta, pues, finalmente los intereses ya te comieron la promoción. Sí, lo sacas a veinticuatro meses y ya con el puro interés ya te comieron. Ya, 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 entonces, no sé, hay muchas cosas, pero se me hace súper interesante, entonces, ¿subes el estudio a AM? Sí, a nuestra página de Twitter, arroba, a Armando, el Ernesto, M de mamá, el Ernesto, Torreón, AM Torreón, y pues si tienen alguna duda ya en particular y requieren la voz humana, nuestro teléfono siete noventa y tres cero uno cero uno. Pero no te vayas, porque quiero ponerte sobre la mesa el artículo que escribe Raimundo Riva Palacio el día de hoy, que titula encuestas espurias, no sé si ya lo leíste. No, no lo he leído. Y entonces, bueno, habla sobre las encuestas, de cómo se instalan como una herramienta para las campañas, en el dos mil, las mediciones con la ventaja de Fox sobre la bastida, y muchos otros ejemplos que pone Raimundo Riva Palacio, pero luego cita dos mil quince, cuando dentro de periódicos de prestigio se instauraron como modelo de negocio encuestas a modo, se pagaban y como parte del paquete combo se publicaban y difundían en los sitios web, encuestas a la carta para el mejor postor, llegó a tener en su momento detención entre cliente y proveedor, como sucedió en el caso de un candidato de oposición que pagó por una encuesta que nunca salió publicada, cuando reclamó, como quedó registrado en pláticas del chat, lo que se, lo que sea, al que se ha tenido acceso, el vendedor le dijo que había habido un problema técnico, pero que se la reponía gratuitamente con otra encuesta, de cualquier candidato que le indicaran el cinismo en su máxima expresión y la complicidad de la clase política también. Bishop llamó la impresión, las impresiones espurias en la prensa, un muy vigente libro, cuando menos para México, publicado en dos mil cinco, la ilusión de la opinión pública, hecho y artefacto de las encuestas de opinión pública, donde mencionaba la preocupación de los encuestadores profesionales por la proliferación interminable de pseudo encuestas que se difundían en los medios de comunicación, en internet y a través del teléfono. Bishop citó un artículo escrito años antes de la afinada Eleanor Singer, en la edición del cincuenta aniversario de las encuestas de opinión pública sobre utilización y diseminación al público sin control. En fin, bueno, esto es lo que plantea Raimundo Riva Palacio y termina diciendo lo siguiente, que tal vez ahí es donde tendríamos que entrar a la conversación. La proliferación de encuestas espurias no ha ayudado al clima electoral, al contrario, han distorsionado el proceso al haber sido utilizados por algunos protagonistas, quizás sus patrocinadores secretos, para demostrar que sus candidatos estaban mejor de lo que señalaban otras encuestas. A las dificultades objetivas metodológicas que enfrentan las empresas encuestadoras, se le han añadido estas nuevas variables que parafraseando a Bishop, hace que las mediciones de opinión pública sean tan difíciles como comprender al Espíritu Santo. ¿Tu opinión? Mira, yo he estado escuchando mucho y viendo reportajes y noticias acerca de la encuesta, la encuesta es un, sobre todo en época electoral, es un tema del que se hablan bastante. Yo lo explico como si fuera un médico, ¿no? Y hay médicos, este, que todos conocemos por su honorabilidad, que todos conocemos por la manera en la que se esmeran por que tú estés saludable, pero de repente hay algunos también pseudomédicos que que tú de antemano jamás llevarías a tu niño o jamás te someterías a un tratamiento más o menos por lo que te dice sus antecedentes o su forma de actuar o o su reputación. Entonces yo creo que ahí es donde está el problema. O sea, hoy y gracias a las redes sociales, al WhatsApp, al Facebook, al YouTube, a todo, sobre todo WhatsApp, yo lo llamo sobre todo WhatsApp. A mí, ¿sabes cuántas encuestas me llegan a mí por semana? Me han de llegar como unas trece o catorce encuestas diferentes. Ahí, ahí están, perdón, ¿sí? ¿Me escuchan? Te perfectamente. Ah, ok, es que como que se como que se trabó. Entonces dice, ya llegó la, ahí sí, ya llegó este, gobernación, ¿verdad? No, entonces, eh, me llegan como, entonces yo de repente veo una y digo, ay, híjole, es telefónica, hicieron quinientas muestras y están diciendo que va a ganar tal presidente de la República. ¿Cómo? O sea, una encuesta telefónica de quinientas muestras, ¿cómo te atreves a decir esto? Pero la gente no lo sabe. O de repente me topo otros casos muy raros, por ejemplo, hay empresas que tienen nombre de de refresco de manzana. Y luego dices tú, a ver, este, que bueno, antes, antes ya no existía ese refresco, pero pero de repente hasta en el mismo nombre me da suspicacia, ¿no? Es como si fueras con el doctor Matazanos o el doctor y luego de repente puedes investigar al doctor y te das cuenta que hace un año no ejercía y hoy está operando a corazón abierto. Entonces dices, a ver, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, esta encuesta de la que me llegan bastantes encuestas, anda haciendo encuestas nacionales, que es caricisísimo hacer encuestas nacionales, que requiere su nivel de metodología, de análisis, de profundidad para poder hacer una encuesta nacional, y de repente dicen, ah, pusimos, no sé, dos mil encuestas en todo el país y tenemos análisis individual por cada uno de los estados. A ver, compadre, con dos mil encuestas no te da para hacer un análisis individual en cada uno de los estados, necesitas tener por lo menos mil encuestas por estado para poder tener un análisis individual por estado. Y luego de repente me toca a otros que no son encuestólogos, esos son los que más miedo me dan, los que dicen, hicimos un análisis matemático. Se cortó. Bueno, en fin, de mucho interés, ya lo retomaremos la próxima colaboración de Jorge Reyes. Muchísimas gracias, Jorge, por estar.